Bueno chicos, vamos a empezar con Adrián y esta incógnita de Acoiti, no sé qué, Corrientes, la esquina más famosa de Buenos Aires, ¿cuál es? Es Corrientes y Caliados y no es Julio, ¿está lo venido? Hasta hoy, hasta hoy. ¿Pero Corrientes? Porque en Misiones, en la ciudad de San Vicente, San Vicente, decidieron homenajear a Lionel Messi y a Javier Mascherano y le pusieron su nombre a dos calles, es un pueblito que todavía no inauguró, pero ya... Ah, es un pueblo nuevo. Sí, sí, es una urbanización, un centro de viviendas nuevo. Fíjate, esa es la nueva esquina más famosa de la Argentina, Lionel Messi y Javier Mascherano, en pocos días ya se va a inaugurar este complejo de viviendas, esto es en Misiones y obviamente va a ser una, una no, la esquina más famosa de ese pueblo, que lo homenaje... Y todavía hay muy pocas familias que se mudaron ahí a ese lugar. ¿Qué es en la Zafui? ¿Dónde es? Sí, es un pueblito muy chiquito, está cerca de la ruta, si no recuerdo bien, es 300 y algo, ahora te lo digo bien, pero es un lugar muy chiquito, que inauguró, pero con un detalle, a ver, esta esquina, Messi y Mascherano, no es la primera, ya existe una esquina Messi y Mascherano. Te robaron. Te hago una pregunta antes de avanzar, el pueblo tiene... Un pueblo, ¿no? Sí, sí, San Vicente. Está bien, ¿no? Sí. No, porque por ahí decís pueblo es una ciudad, ahí después se mata. No, no, no. Sí, por eso digo, es un pueblo. La ciudad, la ciudad es San Vicente. Ah, la ciudad. Ah, me está haciendo confiar. Es la ciudad, hay que llamar a la ciudad de San Vicente. La ciudad de San Vicente entonces tiene unos cuantos habitantes, para ser ciudad ya creo que son más de 50.000. Claro, el que tiene pocos habitantes es ese barrio, esa zona, que es un barrio complejo de viviendas. ¿Pero todas las calles tienen nombre de jugador de fútbol? No, no, solamente tienen nombre Messi, Mascherano y el resto de las calles son personalidades importantes para San Vicente. Ah, de la historia del lugar. Claro, de la cultura del lugar. Pero te decía que Messi Mascherano, y lógicamente, no es la primera vez que tiene una calle. Por eso es lo que te voy a contar. Lo que te estaba diciendo recién era en Misiones. En Tucumán ya existe, este cartel es de Tucumán. Y te lo digo de verdad, dejen de romperle los huevos a Messi. Ese es el día. Bueno, pará, Maradona tiene su calle en La Pampa, Diego Armando Maradona. Pero decíamos que no es la primera, claro, no es la primera vez que Messi y Mascherano se cruzan en una calle, porque en el Chañar, en Tucumán, que es un pueblito muy chiquito, del noroeste, este sí es un pueblito, cuando fue el Mundial 2014, Argentina salió subcampeón. ¿Qué dijeron? Vamos a poner el nombre de los 23 jugadores a las calles del pueblo. ¿Cuántas calles tiene el pueblo? 22. 22 calles. ¿Quién fue el pueblo? Yo quiero mi calle. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo distribuimos? La calle principal del Chañar, esto es en Tucumán, ¿cuál es la principal? Maradona. No, Messi. No, la principal es Mascherano. Y bueno, el capitán no fue capitán. La principal es Mascherano. Bueno, no fue capitán. Messi es donde se encuentra. ¿De dónde es oriundo Mascherano? ¿Mascherano? No. De ahí seguro que no. No, bueno, por ahí era de Tucumán, hay grandes jugadores del fútbol de Tucumán. Ojo y cuento. ¿De dónde era? Ah, no, es de Santa Fe, Santa Fecino. Por ahí era el más importante, porque por ahí... No, esto fue acorde a las actuaciones del Mundial. Claro. Ojo con lo que viene. La principal, Mascherano. Sí. Messi es la calle del pueblo donde se juntan... Higuaín, semáforo. Es bar. Generalmente, viste, claro, amigos, encuentro de amigos, es Messi. De bar, de joda. Esa le tendrían que haber puesto otro nombre. Sí, 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 La de la Bézzi le tendría haber puesto. La Bézzi. La calle de Michele, la calle de Imaría, la calle Higuaín. Higuaín era un semáforo. Qué mala. Algún agüero que no tuvo un buen Mundial lo mandaron a una calle al fondo del pueblo. Al potrero. Pero yo les dije que el pueblo, el Chañar, tiene 22 calles. 22 calles. Y son 23 jugadores. Uno tenía que volar. Una cortada. Lo volaron al Pocho la Bézzi. No, Pocho, no. Es injusto. Injusto. Chau, chau, guatío. Volar al Pocho la Bézzi. Da alegría el Pocho. Es decir, esta ciudad, pueblo del Chañar, tiene 11 calles para un lado, 11 para el otro, algo así. Y quedaba... Faltaba una. Y la gente no se quejó porque se acuerda que en el Mundial era furor del Pocho la Bézzi y las mujeres que hizo fotos con su lomo. Se quejaron las mujeres del Chañar. Claro. Dijeron, justo lo sacás al Pocho la Bézzi y sacá otro. Sacá Higuaín. La principal es Mascherano. No puede vivir como acá arriba Davia que de un lado se llama Callao y del otro lado se llama Entre Ríos. Ahí hay que pensar un montón. Ahí podría haber sido. Pero bueno, no. Podría ser una opción. Dijeron, lo sacamos al Pocho la Bézzi. No, injusto. Se quejaron las mujeres del Chañar. Bueno, no fue el abogado. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, le ponemos a esta plaza Pocho la Bézzi. Ah, la plaza donde se hace la fumata Pocho la Bézzi. Exactamente. Salió ganando. Bueno, salió ganando. Ahora tiene nombre de plaza. Es el más importante. Lo juntamos en la plaza de Pocho. La plaza Pocho la Bézzi. Bueno, ahora, ahí, en Tucumán, en Misiones, donde tenemos 24. Y los jugadores fueron a visitar, a recorrer. No, no, todavía no. No, no creo. Hay que avisarle a la Bézzi que tiene su casa. Sí, estuvieron, porque, a ver, es bastante común, viste que los próceres como que los van desplazando. En Avellaneda, por ejemplo, hace poquito, está la calle Diego Milito, que corta la calle Ricardo Bochini. Bochini ya hace rato que está. Pero la Bézzi, si se está enterada en este momento, debe estar en serio, te digo, como enloquecido por ir a visitar, tomando jet privado. ¿Hay aeropuerto? A ver, ¿cómo puede ser el aeropuerto más cercano para que aterrice? La Bézzi, que está como loco por volver. Debe ser el de San Miguel, debe ser el más cercano. No sé, digo, si habrá algún otro por ahí. Pero sí, el poncho debe estar como loco por ganas de ir. Pero bueno, viste, es como que, de a poquito, los futbolistas van ganando lugares en las calles. Hay que ser moderno, ¿no? Antes uno le ponía calles de gente que... próceres. próceres y demás, y hoy los deportistas también es gente que hace que tu país tenga marketing o que lo vean en otros lugares del mundo. Me encantaría saber cómo se llamaban las calles previas a que se llamen los nombres de los futbolistas. Antes hubo una época que le ponían el arirucho y demás, en serio. Acá en Avellanese que Italia, la que es Diego Milito ahora, antes llamaba Italia y la que es Bochini antes era almirante. Bueno, pero eso está bien, ¿no? Dentro del marco de que el club y con la historia que tiene un club dentro de un río, de un barrio y demás, dentro de ese marco cercano al estadio y demás, bueno, le ponés el nombre de... Algunos clubes, otros creo que no lo hacen. Esto, los tucumanos fueron por más todas las calles del pueblo. A otra cosa, la selección, son bien argentinos. Bien argentinos. A ver, por eso digo, no es para criticar, uno podría ponerse y decir, ay, fue el que el doctor le lo haré, el no sé qué, el Borges, ya está ahí. Ya la tiene. Ahora estamos sacando futbolistas y no tanto serios. Como en Puerto Maduro las calles de las mujeres son las que andan las grandes mujeres de nuestro país. ¿Cierto? No, sí. Yo lo estoy escuchando, Daniel. Sí, sí, claro. Usted sí tuviera un pueblo. Sí. Rina, Rina. No, no, está bien. ¿Qué nombres les pondría a las calles? Hoy le dicen, bueno, Daniel, acá tengo el pueblo. No, no, dígame lo que usted, sea creativo, no me venga con que le voy a poner el nombre de los... le pondría a Susana Jiménez Aveño. Y la corta, ¿quién? La otra avenida principal, ¿quién es? Mirta Alegra. Y la otra, la One, Moria Hassan, mi amor. La Moria es la zona roja, ponerme. Te quiero, y la de teatro. Y a Carmen Barriere le asignaría una calle. Y la de los choques. Un pasaje. De los quilombos, Carmen Barbieri. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál le daría, por ejemplo, a la rubia que va a volver al bailando? ¿Quién? A Alfano. ¿Quién le sigue? Claro, ¿qué le pondríamos? La zona donde se vende la ropa sexy. A la lencería. A la lencería y todo eso. Bueno, serían todas figuras del espectáculo. Y una apuntura. ¿Tienen que estar con vida para que figuren en su barrio? Primero homenajemos a que están en vida y después hagamos las más arriesgaditas también. Una Sandrini sería. Por ejemplo. Ah, tirando. De su amiga, la que escribió el libro. Amelia Benze, la calle Amelia Benze. Está mencionada de cines y teatros. Y si Poli Taki, ¿qué pondría? ¿Acerca del aeropuerto? No, ¿qué pondría? ¿Acerca del aeropuerto? Exactamente, Y la Sarli, la toca Sarli en la calle Porno. ¿Tendría? ¿Su barrio tendría una zona así erótica? Cerca de las montañas. Ay, qué secreto en la montaña protagonizado por Rinaldi. por tantas películas que hizo ella siempre al aire libre. Pero zona montañosa. las que hizo en el sur. En la zona no priorística. En la luna, ¿Dónde la pondría? Exactamente. Claro, cada una. Con un mate en la entrada. Lo refería a su vida, ¿no? Claro. Referencial. Claro, referencial. Sería divertido. Ese es el pueblo de Rinaldi. Y bueno, por ahí ahora lo convoca algún municipio, algo que está alargando, alguna urbanización nueva. Chicos, intendentes, gobernadores del interior del país, podría ser Horacio Rodríguez Larreta, me puede llamar también, me convoca y yo le sugiero cosas. Usted va a seleccionar los nombres de las calles, pero también con qué hay que poner. Usted va a ser como una urbe toda la diseñada. Exactamente, me ha chupamedia. La parte de la cocina, Ariel Rodríguez Palacios. Avenida. Gastronomía. Muy bien, me parece. Su propia avenida. Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, bien, bien su tema hoy, ¿eh? Divertido. Las apóstoles de bravo, Adrián. Muy bien, muy bien.